Cientos de policías marcharon por las calles de Morelia y se plantaron fuera de casa de gobierno para exigir pagos de prestaciones y quincenas vencidas desde el mes de septiembre. Para resolver el problema, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública establecieron mesas de diálogo para no ver afectada a la población. Y existe una mesa de diálogo, desde el primer día que se manifestó en Valladolid fui y los atendí, oye vamos llegando nosotros. Los pagos a partir de esta administración han salido puntualmente, puntualmente ahorita. El subsecretario aseveró que se está analizando junto con la Secretaría de Finanzas los casos de adeudos de los pagos anteriores a esta administración estatal. Sin embargo los pagos anteriores, como les comento, pues son pagos que tenemos que analizar, o sea yo no me puedo ser responsable de eso. Sin embargo sí puedo ser responsable de que buscar la forma para que se les paguen. El funcionario resaltó que se busca llegar a una pronta solución para el pago a los uniformados. Para Cuasar TV, César Hernández.